El Congreso de la República ha elegido a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Elección que estaba pendiente desde hace varios años y que debido al alto número de votos que se necesitaba, un total 87, no se había alcanzado fácilmente. Sin embargo, este Congreso presidido por Maricarmen Alba, junto con las bancadas más numerosas del Congreso que son Fuerza Popular, del Fujimorismo y Perú Libre, han logrado construir o alcanzar un consenso. Sin embargo, llama mucho la atención que este consenso se haya alcanzado entre dos fuerzas supuestamente antagónicas, entre la derecha y sus vertientes más recalcitrantes, y la autodenominada bancada de izquierda como Perú Libre. Y además llama más la atención porque estos seis magistrados elegidos en el Tribunal Constitucional son altamente cuestionados, no solo por haber participado de procesos irregulares, administrativos, o por haber omitido información en sus declaraciones juradas, o por sus vínculos con el Fujimorismo, sino llama la atención por sus posiciones ultraconservadoras, antiderechos. Realmente se conoce que varios de estos magistrados son o tienen una ideología extremadamente liberal en el económico y conservadora en lo social, se posicionan en contra de los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales o de las diversidades, al mismo tiempo que los derechos de los pueblos indígenas y otras minorías. Realmente no se puede decir que sea una composición equilibrada, en términos ideológicos o políticos, se trata realmente de un TC que va a estar hegemonizado por una postura de ultraderecha. Por lo tanto, llama muchísimo la atención que bancadas de izquierda hayan apoyado esta nueva institucionalidad y por esa razón también una parte de la bancada ha renunciado oficialmente a pertenecer de ella. En el caso de ayer nos hemos enterado que Perú Libre se ha quebrado por primera vez luego de su instalación. Lo que se avizora en el futuro cercano del TC es realmente una realidad sombría, porque creemos que casos muy delicados como con donaciones tributarias a empresas multimillonarias van a verse beneficiadas y también casos como la ley contra la reforma universitaria que debilita la SUNEDU, la ley contra el enfoque de género en la currícula educativa, casos de derechos humanos como el inducto a Fujimori se van a ver comprometidos. Además, que lo que vemos es que este pacto entre el Fujimorismo y el Serronismo podría llevar a la impunidad en los casos o en los procesos penales que se sigue por lavado de activos contra sus líderes. Vemos que se trata de un nuevo episodio de captura de una institución estatal que lamentablemente es parte de estos acuerdos políticos que se hacen en las alturas del poder. Y creemos que en esta crisis política tan profunda que vivimos como país, solamente la ciudadanía organizada puede recuperar una institución como el Tribunal Constitucional que alguna vez fue clave para la defensa de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática del Perú.